Hoy en día las organizaciones están buscando atraer muy buen talento humano, excelentes personas, pero también muy buenos profesionales. ¿Qué pasos hay que tener en cuenta? Ese es nuestro tema aquí en Negocios en tu Mundo. Bienvenido Javier Mosquera, coach, a este programa de Negocios en tu Mundo para que hablemos de ese tema tan interesante, ese paso a paso para atraer el talento humano. Empecemos por hablar de la hoja de vida. Bueno, muy bien Juan y a los televidentes una bienvenida bien especial para que sé que va a sonar un poco técnico, sin embargo vamos a mirar ese conjunto de pasos lógicos que nos van a llevar a bajar la rotación de personal al interior de las empresas. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la hoja de vida. Existen diferentes formatos de hojas de vida, cuando la digitamos en Word y la entregamos, otra hoja de vida cuando la compramos forma Minerva azul o gris. Empresas grandes tienen construido a través de su software Trabaje con Nosotros y ahí tienen un conjunto de pasos lógicos, de campos, donde en el futuro, al vincular ese empleado a la empresa, nos va a servir para filtrar información de esos campos. Entonces, primero definir cuál es el formato de hoja de vida que nosotros queremos en nuestras organizaciones. Luego de tener esos formatos definidos, identificar las competencias que estoy buscando en ese empleado. Las competencias de ese empleado las vamos a encontrar en el manual del perfil del cargo. No puedo contratar un empleado sin saber para qué lo voy a contratar. Manual del perfil del cargo y también las funciones del cargo, el qué va a hacer y el cómo lo va a hacer. Javier, ¿y cómo es ese proceso para tener hojas de vida? Porque inclusive creería yo que es muy importante tener en cuenta las hojas de vida del personal que ya está en la organización. Cuando me especializaba en gerencia del talento humano, existía el término de reclutamiento. Todavía no he podido comulgar con ese término. Sin embargo, reclutamiento es a lo que llamamos conseguir las diferentes hojas de vida por todos los medios que encontremos. Entonces, hoy les quiero dejar importante para ustedes que tengan hojas de vida al interior de referidos de los propios empleados de la empresa, de que tengan contactos a través de empresas temporales, a través de páginas web. Todo el tiempo recibiendo ese reclutamiento, esa información de hojas de vida que más adelante las vamos a necesitar. Es muy importante recibir al interior de los empleados los referidos que vienen de ellos. Incluso hoy, por responsabilidad social empresarial, uno de los 10 principios de la responsabilidad social empresarial es ascender el personal que tengo al interior, si obviamente tienen las competencias para dicho cargo. Javier, ¿qué elementos debo tener en cuenta para hacer ese proceso de selección entre los que más me gustaron para, digamos, escoger esos finalistas y ese proceso de la entrevista? ¿Qué debo tener en cuenta? Muy bien, debo tener en cuenta primero las competencias organizacionales, las competencias que estoy buscando a nivel general y las competencias del rol, que al leer la hoja de vida, que al verificar la información, encuentre con que ese candidato cumple con los requisitos sobre competencias. Y de ahí comienzo a preparar un espacio que se llama La Entrevista, Pruebas Psicotécnicas y Pruebas de Conocimiento. Javier, vamos a explicarles a los televidentes por qué son tan importantes y fundamentales esas pruebas de conocimiento y además tener las pruebas psicotécnicas. Las pruebas de conocimiento lo que me permiten es identificar que ese candidato al que yo estoy entrevistando tenga las competencias del rol para el cual yo lo estoy contratando. Y las pruebas psicotécnicas lo que me llevan es a identificar la personalidad de ese personaje que estoy entrevistando. Es muy importante, mis estimados amigos de Talento Humano, de que contratemos un especialista para analizar pruebas psicotécnicas, para eso tenemos los psicólogos, de que tenemos empresas especializadas en ello. Quien es administrador, quien es ingeniero, tal vez podrá aplicar las pruebas psicotécnicas, pero no tiene la competencia para analizar la profundidad de esas pruebas psicotécnicas. Existen muchas en el mercado y muchos profesionales que están dispuestos y disponibles para acompañarlos en dicho proceso. Por ahí dicen que el papel puede con todo y en una hoja de vida pueden venir muchos escritos muy atractivos, pero eso hay que verificarlo en la práctica y es donde viene, pues primero, revisar y verificar los datos que hay en la hoja de vida, pero además está la visita domiciliaria. Vamos a hablar de esos dos aspectos. Muy bien, Juan, verificar las referencias es un dato muy importante para saber qué dice un familiar, qué dice un amigo, qué dice un vecino sobre el personaje que estoy entrevistando. Y dentro de esa verificación también es importante los datos de los diplomas que nos están presentando, porque es necesario verificar en la universidad si la persona es graduada, como ingeniero, como administrador, como médico, como el título que nos están mostrando. Existen muchos personajes sin escrúpulos donde están falsificando los diplomas y estamos vinculando personajes que se creen profesionales y no lo son, o que se creen bachilleres y no lo son. Eso es importante, me da la certeza que estoy contratando el profesional adecuado para el área donde lo estoy contratando. Y lo segundo es la visita domiciliaria. Sé que ustedes están viendo que es un conjunto de pasos lógicos muy técnico y que tal vez al interior de sus empresas hay mucha rotación de personal y tal vez por temporadas hay que contratar personajes nuevos. Sin embargo, para cargos ejecutivos, administrativos, coordinadores, es importante hacer una visita domiciliaria y verificar dónde vive, con quién vive, los ingresos del grupo familiar. Si con lo que yo le voy a pagar, es importante que alcanza a cubrir todos los gastos familiares. Hablemos, Javier, de esos aspectos que tienen que ver de tipo legal, porque inclusive hay un examen médico, pero también hay unos documentos que debe entregar el empleado y luego la parte de la firma del contrato. Hablemos de ese componente. Para la contratación de un empleado es muy importante conocer primero el tipo de contrato que le voy a entregar, si es un contrato a término fijo, a término indefinido, por obra o labor, por honorarios. Importante esa parte legal. También es muy importante la parte legal de la inducción, la parte legal de un examen médico. Hoy es obligatorio para todas las empresas tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio el examen médico y se hace un examen médico antes de ingresar a trabajar, la empresa asume esa inversión de ese examen médico. Cada año hay que hacer examen médico también a los empleados que están vinculados y cuando se retiran de la empresa hay que hacerles ese examen para que tengamos la certeza de que se van bien, de que se van aliviados de la empresa. Entonces tres tipos de examen, uno antes de ingresar, otro una vez al año y otro al momento de salir de la empresa. Muy importante esa parte de ley, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les quiero recomendar una página muy especial donde la encuentran www.micentroempresarial.com.arus y ahí van a encontrar muchos cursos virtuales completamente gratis y hoy en día hay un obligatorio que son las 50 horas de seguridad y salud en el trabajo. Ahí lo pueden hacer y descargan hasta su propio diploma para apoyar estos procesos al interior de las organizaciones. Bueno, muy bien, recibimos la hoja de vida, hicimos todo el proceso, nos visitaron en la casa, examen médicos, contrato y ya estoy listo, ya estoy adentro como empleado. Ahora viene lo que tiene que ver con la inducción. ¿Por qué es tan importante esa inducción y el posterior desarrollo de ese individuo dentro de la organización? A través de mi recorrido en Colombia y en los Estados Unidos, donde acompaño diferentes empresas, me doy cuenta de la importancia de la inducción. Hay inducciones que son solamente de un día, medio día, una semana, un mes, dos meses, todo depende del tipo de empresa. Sin embargo, es muy importante que el empleado reciba la inducción, porque a través de la inducción va a conocer misión, visión, valores, objetivos, estrategias, va a conocer cada área con la que va a interactuar, los líderes con los que va a interactuar. Algo muy importante, Juan, ¿qué día me van a pagar? ¿Cuáles son mis prestaciones legales? ¿Cuáles son mis prestaciones extralegales? Entonces, voy a tener un empleado que va a entrar contento, donde está sintiendo que está bienvenido al lugar más espectacular para trabajar en todo el mundo. No es justo entrar un empleado a trabajar y que arranque de una vez con sus funciones, con sus tareas. Es importante interrelacionarlo con los diferentes líderes, con su equipo de trabajo y un recorrido por toda la organización. Entonces, que sea una inducción que no sea demasiado larga ni tampoco muy corta. Y es importante, mis estimados amigos de Talento Humano, tener firmada la asistencia a esa inducción. Cuando vengo a Colombia, estoy dictando unos diplomados de gestión del Talento Humano a través de las diferentes cajas de compensación. Para que ustedes se acerquen a una de esas cajas de compensación, no tiene ningún costo porque es a través del FOSFEC, Fondo de Protección Alcesante, y reciben esos diplomados, a través de esos diplomados reciben la información muy clara, actualizada y las herramientas para apoyar. Y en este momento, este subsistema que hemos hablado tan especial, que es el subsistema de ingreso en las organizaciones. Javier, qué tema tan poderoso. Le cuento que aprendí muchísimo. Muchas gracias. Con todo el gusto, Juan, y una invitación a todos los televidentes, continúen siguiéndonos en nuestro canal, que ahí grabamos diferentes temas y enfocados a Talento Humano, que es el área que me apasiona completamente. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.